¡Pónganmelo a cero! ¡No, no, no, compadre! Y uno lo copia. Miren, ellos tienen su guerra, se hacen fiesta porque el petróleo bajó a 75 dólares. Bueno, tienen fiesta. ¿Hoy qué es? Hoy es martes. El sábado, viernes y sábado tienen fiesta ya en Alto Prado, en el Country Club, a celebrar que el petróleo bajó un dólar. Porque creen que con eso se va a acabar la revolución. El comandante Chávez nos dijo, ¡Pónganme el petróleo a cero! Lo dijo el comandante Chávez. ¡Pónganme el petróleo a cero! Y quienes pagarán las consecuencias no será el pueblo. Porque siempre habrá plata para atender las necesidades de nuestro pueblo más pobre y más humilde. Pero ahí vamos adelante. Adelante. Nosotros dijimos, si eso se desplome a cero, a Venezuela no la detiene nadie, no la para nadie. Ahí vamos, mira, con pulso, con pulso. Ya lo hemos recuperado. El precio del barril venezolano está en 57. Aún bajo, el presupuesto nacional se hizo a 60 dólares el barril. Saben ustedes que este año el petróleo se nos vino en desplome libre. De 100 dólares el barril, que es el ingreso fundamental de Venezuela, a 40. Lo habíamos recuperado a 56. Y bueno, la inundación del mercado petrolero y un conjunto de otros factores, lo tenemos en 46 dólares. Con petróleo a 100 o petróleo a cero, se va a mantener. Y así lo digo hoy, 30 de julio del año 2015, baja el petróleo, suba, la inversión en educación se va a mantener y se va a ampliar en el transcurso de los meses y los años que están por venir. Y vamos a la solución de problemas. ¿Cuáles son los problemas que hay que solucionar? El financiamiento nacional, el financiamiento en divisa. Bueno, diputado Ramos Alú, le entrego el decreto de emergencia económica en todo el territorio nacional de acuerdo y conformidad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.